Existe un mineral que muy pocas veces se le presta atención y que es extremadamente importante para un adecuado funcionamiento del metabolismo y de la función tiroidea y que en ocasiones revierte por completo esos problemas tiroideos incluyendo los nódulos. La falta de selenio tiene muchas consecuencias negativas para nuestra salud ya que la tiroides sin selenio no puede funcionar de manera adecuada o yodo y cuando el metabolismo no funciona de manera adecuada podemos subir de peso, suben los niveles de colesterol, tenemos problemas de presión arterial y por supuesto problemas con los niveles de glucosa. Así que vamos a revisar la importancia que tiene tener niveles óptimos de selenio y yodo, cuáles son fuentes naturales de selenio y yodo, orientarte sobre suplementos de selenio y yodo, cuáles son los tres puntos más importantes a trabajar si queremos revertir y restaurar a la normalidad esa función tiroidea y por supuesto monitoreo o que estudios puedes realizarte. Te voy a orientar sobre esto para que tú veas cómo funciona esta glándula tiroidea y cuál es el seguimiento que a ti te conviene llevar si es que ya tienes problemas o quieres mantener una función óptima de esta glándula tiroidea. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y para todos aquellos que me están viendo por primera vez me gustaría aclarar que este es un espacio en el cual yo como médico internista expongo mis experiencias y mi punto personal de ver el problema de la diabetes porque creo que se trata y se aborda de manera incorrecta ya que desde el punto número uno que se piensa que es incurable hay algunos tipos de diabetes que son totalmente reversibles y curables por supuesto que no todos y que para bajar el nivel de glucosa no únicamente existen los medicamentos o la insulina existen otras herramientas que podemos traer a la mesa y utilizar para bajar los niveles de glucosa y que a veces es esto la manera de revertir o curar estos problemas de azúcar. Me encuentro en la ciudad de Tijuana si te interesa una consulta en línea o presencial llama o manda un WhatsApp al 663-127-7541 que es el número que ves en pantalla si llamas o mandas mensaje desde otro país que no sea México tienes que agregar el más signo de más y 52 para que entre la llamada o entre el mensaje y también me gustaría invitarte a que te unas al canal seas miembro me apoyes de esta forma y yo te voy a retribuir con acceso al WhatsApp si tienes alguna pregunta o duda con todo gusto me vas a poder contestar en el grupo que tenemos y contenido exclusivo en este canal de YouTube videos informativos educativos que te ayude a profundizar en el tema y a revertir ese problema de azúcar y si no la puedes revertir que al menos identifiques qué es lo que está pasando y cuál es el obstáculo que no te permite bajar ese nivel de glucosa. Entonces la importancia de la tiroides y me gustaría contarte de un caso para que veas la importancia y la relevancia de este mineral que es el selenio. Te voy a hablar sobre una paciente, una mujer de 45 años que desde hace 3 años estaba tallando con nódulos tiroideos 2 para ser específicos de 1.5 más o menos de tamaño centímetros. Hace 3 años le sugirieron hacer una biopsia biopsia es un procedimiento en el cual con una aguja fina toman una parte, una muestra, un tejido lo mandan al laboratorio para estudiar si es cáncer o no es cáncer o exactamente qué es ese problema y también que le proponían cirugía esta señora, esta mujer rechazó la cirugía rechazó la biopsia y en lugar de ello empezó a comer bien, hacer ayuno, a suplementarse, a buscar o hacer más cosas por su salud y ella tenía la costumbre de ajo y agregó mucho ajo a su dieta en la mañana y en la noche y a lo mejor sin saberlo porque el ajo es una excelente fuente y tiene mucho selenio. A lo mejor sin saberlo ella estaba suplementándose con selenio que cuando vino conmigo que fue 3 años después de haber empezado con los nódulos tiroideos vino por una segunda opinión, me enseñó los estudios y yo vi que no tenía nódulos le dije bueno pues como le hizo para revertir esos nódulos tiroideos me dijo yo incluí mucho ajo esto y esto y esto y esto y al hacer el análisis de su caso pues la conclusión es que bajó la inflamación y aportó selenio a su tratamiento y esos nódulos desaparecieron, ya no fue necesario realizar la biopsia y ya no fue necesario realizar la cirugía y esto va un poquito más allá. Hay personas que tienen enfermedad de Hashimoto o enfermedad de Graves que es cuando el cuerpo mismo produce anticuerpos que van contra la glándula tiroidea es una especie de enfermedad autoinmune en el cual el mismo cuerpo ataca la glándula tiroidea y que al incorporar selenio en muchos casos esos anticuerpos desaparecen por completo o bien bajan mucho la cantidad y por eso es que estoy haciendo este video porque si alguno de ustedes tiene problemas tiroideos, el selenio puede ser esa pieza clave o pieza fundamental si están buscando revertir por completo ese problema en la tiroides como ustedes ya saben yo soy partícipe de buscar la raíz del problema y tratar de solucionarlo desde el problema, la causa última de la enfermedad y no únicamente enmascarar la enfermedad con medicamentos suplementos, suplementos, etcétera, etcétera que no te corrigen el problema que únicamente haces como si estuviera todo bien, maneja los síntomas pero no corriges en realidad lo que está sucediendo. La glándula tiroidea o la tiroides para que funcione bien es necesario unos 5 puntos en el metabolismo de la tiroides número 1, la síntesis, se tienen que producir de manera normal las hormonas tiroideas número 2, se tienen que transportar, una vez que se sintetizan esta hormona tiroidea tiene que ser liberada a la sangre, transportada y llegar al sitio donde va a realizar su función número 3, el metabolismo es sumamente importante de las hormonas tiroideas no nomás es producirlas y ya no, es que se produzca y que el cuerpo pueda agarrar esa hormona tiroidea y la pueda utilizar. Tiene que haber número 4, un punto de regulación para que la tiroides no funcione de más o no funcione de menos, también tiene ese mecanismo tiene que estar saludable y por supuesto la función, que la hormona tiroidea a donde va a actuar efectivamente haga su trabajo y que la otra contaparte la parte que va a recibir la hormona tiroidea esté sano pues para que responda es como con la vacuna del COVID, algunas personas les ponen vacuna para el COVID y el cuerpo no produce anticuerpos y no porque la vacuna venga mal o algo así simplemente porque ese cuerpo ya no responde nada porque su sistema inmunológico está severamente comprometido que no responde a ningún estímulo entonces esos son los puntos que tenemos que regular o cuidar si tratamos de restaurar por completo la función tiroidea la tiroides es una glándula en realidad muy pequeña que se encuentra en el cuello chica pero con un gran número de funciones la hormona tiroidea que no es lo único que produce pero de eso vamos a hablar en este video controlan prácticamente todo controlan tu temperatura tu energía, tu sueño, tu crecimiento el sistema digestivo por ejemplo, tus emociones la frecuencia cardíaca tus niveles de glucosa y muchas otras funciones la tiroides se puede ver alterada cuando funciona en exceso que es un hipertiroidismo o cuando funciona poquito en lento un hipotiroidismo que es ese en el cual nos vamos a enfocar en este video en el hipotiroidismo y en los nódulos tiroideos se tienen que producir entonces las hormonas tiroideas si hay un problema en la síntesis pues tu tiroides no funciona bien comúnmente esto se detecta mediante un perfil tiroideo que es una muestra de sangre que todos nos podemos realizar y ahí se miden varias hormonas y con eso vemos si está produciendo o no se está produciendo de manera normal para que la glándula tiroidea produzca hormonas tiroideas tiene que tener sustrato o materia prima con que trabajar y esa materia prima hay unas proteínas que son tiroglobulinas algunos aminoácidos que son tirogina pero también necesita de yodo si no tenemos yodo que es extremadamente raro la falta de yodo pero si hay casos cuando no hay yodo la glándula tiroidea no funciona de manera adecuada no se pueden producir esas hormonas tiroideas y comúnmente la tiroides empieza a aumentar de tamaño cosa que se le llama bocio que esto es muy común el día de hoy es infrecuente porque la mayoría de los alimentos viene con yodo vienen yodados o la sal sal yodada así viene tal cual entonces es muy poco probable que nos falte yodo pero si puede ser el caso la tiroides es la glándula del cuerpo que más yodo y selenio tiene entonces si tiene un montón quiere decir que es extremadamente importante para esa glándula estos dos minerales entonces yodo que más adelante te voy a comentar cuáles son las fuentes naturales de yodo tenemos que tener estos niveles normales si no tenemos eso la glándula no va a funcionar bien entonces síntesis tenemos que tener los sustratos o la materia prima y número dos un metabolismo correcto de las hormonas tiroideas esto o sea que se produzcan y que el cuerpo las pueda asimilar y para esto es extremadamente importante el selenio o sea que piénsalo puedes tener hormonas tiroideas en niveles normales si te haces una muestra de sangre puede que esas hormonas tiroideas estén en niveles normales pero no significa que estén llevando a cabo la función bien puede que tu cuerpo no las esté utilizando y que no las pueda asimilar por alteración en el metabolismo y en manejo de estas hormonas tiroideas y es ahí donde el selenio juega su papel porque a lo mejor no hay forma de que tu sepas como si o como no funcionan esas hormonas tiroideas que si las hay hay una prueba genética para eso pero aquí es donde cobra importancia el selenio y generalmente casi nadie es rarísimo encontrar una persona que se suplemente con selenio este además el selenio de que va a ayudar al cuerpo a que esas hormonas tiroideas lleven a cabo su función también reduce la inflamación no es necesario que se produzca la hormona tiroidea tiene que llegar al sitio donde va a actuar y para eso necesita el selenio aunque si tu revisas y te pones a investigar un poco más vas a ver que en la mayoría de los casos o artículos dice que el selenio no va a asegurar que puedas dejar la levotiroxina que es la pastilla que se utiliza para la tiroides pero tampoco te dicen que no te va a ayudar para nada o sea como que quedan inconclusos como que si ayuda pero no sigue tomándote la pastilla a mi me parece que es un poquito de falta de interés en ahondar en este tema porque efectivamente hay varios artículos y pacientes mismos que con el selenio han restaurado esa función tiroidea y un caso nada más te cuento uno pero hay varios de nódulos tiroideos que desaparecen al incluir el selenio por supuesto que el selenio por si solo no puede hacer todo el trabajo tienes que combinarlo con una dieta baja en carbohidratos bajar la resistencia a la insulina bajar tu cortisol hacer otras intervenciones pero que el selenio sin duda alguna ayuda bastante el selenio y la prueba yo creo es que disminuye mucho la inflamación como te comenté casi siempre el hipertiroidismo o el hipotiroidismo frecuentemente aunque no siempre están causados por que el cuerpo produce anticuerpos contra esta glándula y el selenio combate neutraliza vaya estos anticuerpos no se necesita mucho de selenio con tan solo 200 miligramos al día que generalmente los frascos los suplementos así vienen 200 miligramos al día de selenio pueden bajar mucho la inflamación de que depende si vas a poder revertir por completo o no esas alteraciones en la tiroides el hipotiroidismo o los nódulos en cuanto a nódulos va a depender del número y el tamaño por supuesto no es lo mismo revertir un nódulo a revertir 12 nódulos por ejemplo y no es lo mismo revertir un nódulo de un centímetro a revertir 4 nódulos de 5 centímetros por ejemplo mucho va a depender del estado inicial en el cual se está empezando ese tratamiento y por supuesto la integridad de la glándula tiroidea hay gente que tiene problemas de la tiroides por años por años por años por años y que están tomando levotiroxina por años y que cuando se hacen un ultrasonido para ver cómo está esa tiroides casi ni se ve la glándula y no se ve porque de tanto tiempo que ha estado ahí esa inflamación volvemos al punto los problemas tiroideos actualmente se detectan si te falta la hormona ahí te va bueno pero por qué te falta la hormona que te está ocasionando eso es que hay algo que destruye la glándula bueno pues entonces hay que abatir o combatir eso y generalmente los protocolos actuales no ofrecen alternativas o no ofrecen una solución a este problema entonces te decía que esta glándula tiroidea con el tiempo se vuelve muy pequeña porque termina por destruirse y a esto se le conoce como una atrofia tiroidea que también suele suceder si ya la tiroides en ultrasonido está muy pequeña está muy atrofiada va a ser extremadamente difícil que podamos revertir ese problema y este la inflamación que es otro punto importante en estos problemas tiroideos los tres puntos más importantes para corregir o revertir este problema tiroideo número uno es asegurar una buena síntesis si se nos están produciendo las hormonas tiroideas hay que ver por qué acaso te falta tirocina te faltan las proteínas te falta yodo y si la deficiencia es muy marcada y tenemos muchos síntomas de hipotiroidismo probablemente sea prudente iniciar la pastilla que es la levotiroxina ese es el punto número uno asegurar que tengamos los sustratos o la materia prima para que la glándula produzca esa hormona número dos que el metabolismo de esas hormonas sea el correcto y aquí interviene el selenio selenio 200 miligramos al día para que esas hormonas tiroideas puedan llevar a cabo su función de manera adecuada y número tres combatir la inflamación frecuentemente es la inflamación el problema aquí también interviene el selenio la prueba de ello como te digo y te lo vuelvo a repetir porque a mí me parece muy importante es que disminuye esos anticuerpos te pongo un ejemplo supongamos que yo voy empezando con mi problema tiroideo me hago análisis todo bien aparentemente no tengo un problema ok pero también me hago análisis de inflamación tiroidea que también existen estos anticuerpos que te digo como anti-TPO por ejemplo y supongamos que en este análisis sale muy alto eso significa que mi tiroides en ese momento funciona bien pero que tiene un montón de inflamación la medicina actual no tiene nada para combatir esa inflamación entonces en ese contexto si mi glándula todavía funciona más o menos bien está de buen tamaño no se ve otro problema más que únicamente inflamación ahí es el momento de actuar hay que abatir o eliminar esa inflamación porque si la dejamos así con el tiempo esa tiroides empieza a disminuir su función disminuir su función que he visto en muchas ocasiones el famoso hipotiroidismo subclínico que es cuando la tiroides ya está dando datos de alarma de que algo no está bien pero todavía no deja de funcionar y tiene como cierta capacidad para producir la hormona tiroidea en cantidades suficientes por así decirlo en este contexto que la tiroides ya está dando alarmas es cuando hay que actuar es como los problemas de azúcar te mides el azúcar todo bien no pasa nada te mides el azúcar y tienes prediabetes generalmente ¿cuál es la postura actualmente? ah tienes prediabetes ah no pasa nada síguele ya cuando tienes diabetes y empieza el problema y que te sube a 300 ah no ahora sí ahora sí hay que actuar pero ya es no es demasiado tarde pero tampoco veo razón para esperarse tanto si ya tenemos un problema hay que intentar solucionarlo desde ese momento es que la tiroides funciona bien pues que bueno y de eso se trata ¿no? de que tu tiroides esté bien y no te quieres esperar hasta que ya no funcione para tomar acción yo creo que sí me sí me explico resumiendo entonces una adecuada síntesis aportándole yodo un adecuado metabolismo aportándole selenio disminuir la inflamación aportándole selenio en donde podemos encontrar fuentes naturales de yodo principalmente en los mariscos que es alimentos que vienen pues del mar ¿no? pescado atún son excelentes fuentes de yodo huevo por ejemplo yogur quesos lácteos son otra fuente de yodo como les comentaba la gran mayoría de los alimentos hoy en día procesados tienen yodo así que la deficiencia de yodo es poco frecuente la sal si acostumbramos a utilizar un poquito de sal un poquito generalmente ya viene yodada ya tiene yodo y con esos cambios es más que suficiente para administrar la cantidad que necesitamos de yodo ahora con la sal generalmente existe un mito de que la sal es mala de que la sal te mata para nada sin sal moriríamos la sal aporta sodio y cloro que es cloruro de sodio sin esto moriríamos sin esto no hay potenciales de acción sin esto nuestro cerebro nuestro corazón se paralizan por completo es necesario cierta cantidad de sal y de hecho ahí te va anda tu curioso la sal a veces es la solución y la forma de revertir la migraña yo no sabía hasta hace poco que profundice en este tema y me encontré con esto que hay algunos casos de migrañas migrañas son dolores de cabeza fuertes que se dan de repente en episodios que pueden durar dos o tres días más o menos y a veces hay antecedentes familiares mamá o papá lo tiene o algo así entonces la migraña en muchos casos agregando tantita sal baja mucho estos episodios entonces existe un mito acerca de la sal que es mala absolutamente no todo en exceso es malo por ejemplo me imagino que estás de acuerdo todo en exceso te hace daño la sal tiene que estar presente en ciertas cantidades y si lo vamos a consumir ahí le estamos aportando yodo a nuestro cuerpo esas serían las principales fuentes naturales de yodo suplementos de yodo también existen y lo encuentras así tal cual yodo o puedes encontrar como yodin como esta palabra que ves aquí en pantalla puedes encontrar suplementos que digan tiroides o thyroid dependiendo la dosis que yo te recomiendo es de 300 a 400 microgramos al día y mantener esta cantidad de 200 perdón mantener esta cantidad de 2 a 3 meses aproximadamente lo cierto es que si no te falta yodo aportarle más tampoco te va a aportar algún beneficio te comento nuevamente es extremadamente raro o infrecuente encontrar falta de yodo pero por un mes o dos que lo utilices tampoco te va a generar ningún problema yo pienso que vale la pena utilizarlo si ya tenemos problemas de tiroides cuidado nada más de no confundirte porque también hay yodo o soluciones yodadas pero que se usan como antisépticos que no son para tomar son para lavar o curar heridas son como desinfectantes es el único cuidado que tendrías que tener no confundir estos suplementos en cuanto a fuentes naturales de selenio el ajo posiblemente sea el más potente y el que tenga mayores concentraciones de selenio hay gente que no le gusta yo pienso que son pocos casos a la gran mayoría si le gusta en diferentes presentaciones y el ajo es una excelente fuente de selenio que como te platiqué hace rato la mujer que tenía no los tiroideos empezó a hacer varios cambios y uno de ellos es incorporar ajo y el ajo yo creo que esto fue lo que sucedió aumentó selenio y que por eso pudo eliminar o deshacer esos no los tiroideos ajo principal fuente de selenio número 2 hígado el hígado es una vísera que tiene un montón de vitaminas un montón de minerales un montón de hierro y que también tiene un montón de selenio y esto no es para extrañarse porque ya que el hígado es como un almacén de energía y es como un almacén de vitaminas y de otras sustancias que el cuerpo necesita entonces hígado es otra fuente también muy común de este muy muy común y muy grande de selenio yo sé que dependiendo el país dependiendo la ciudad o nuestra cultura o nuestras costumbres habrá gente que no acostumbra para nada a eso y habrá gente que se lo acostumbra al menos en México o donde yo soy en Tijuana si se acostumbra bastante el hígado en diferentes presentaciones y esto aporta mucho selenio y aparte pues es más económico que las demás este los la gran mayoría de los otros alimentos otra fuente bastante fuerte de selenio son los mariscos pescado atún huevo yogur quesos casi igual que las fuentes de yodo pero viene en menor cantidad el selenio en los mariscos en los lácteos en menor cantidad probablemente la fuente más potente es el ajo sin duda alguna y aquí es mucho más sencillo existe una amplia variedad de suplementos de selenio yo te recomiendo 200 miligramos dos o tres meses mínimo para que le des tiempo de este suplemento en actuar y de que tu metabolismo de las hormonas tiroideas mejore y que te baje la inflamación y después de ese tiempo dos o tres meses revalora como puedes revalorar con los estudios de laboratorio y con el ultrasonido estudios de sangre es el perfil tiroideo y si quieres medir inflamación proteína C reactiva ferritina dímero D te sirven para medir inflamación y si quieres medir inflamación específica de la tiroides anticuerpos anti TPO por ejemplo en el caso de hipotiroidismo y si hay duda o si nunca te has realizado un ultrasonido también será bueno te va a ayudar a identificar si hay nódulos si hay ganglios si hay inflamación si hay alguna otra lesión que no te has percatado el ultrasonido también debería ser parte de tu evaluación si quieres saber con mayor precisión cómo funciona esta glándula por ahí es probable que te encuentres con alguna persona que te diga no, el ultrasonido no tiene caso no, no tiene caso bueno piénsalo de otra forma ok, no tiene caso pero si te lo haces te va a afectar para nada y tampoco creo yo que el ultrasonido es un estudio impagable extremadamente caro como una resonancia magnética o algún otro estudio mucho más invasivo y más complejo el ultrasonido no es invasivo no tienen que abrir no tienen que cortar para nada te lo hacen en cuestión de minutos y generalmente lo hacen en muchos lugares yo soy de esta idea si puedes medir pues por qué no no te va a hacer daño medir y además puede que descubras algo que no lo habías visto antes y que a lo mejor cambie la postura de tu tratamiento y de la toma de decisiones sobredosis por yodo sobredosis por selenio es extremadamente infrecuente de hecho yo no recuerdo haber visto alguna el selenio se elimina por vía renal sin ningún problema este por la orina a excepción de aquellos casos que ya tienen insuficiencia renal y que ya no orinan por raro que parezca hay gente que no orina cuando los riñones ya no funcionan de manera adecuada dejan de producir orina y ya no pueden eliminar sustancias por ahí y no pueden eliminar líquido por ahí y que dependen de la diálisis o de la hemodiálisis para llevar a cabo ese procedimiento tal vez ese sea el único contexto en el cual yo no usaría selenio porque si se elimina por orina y esa persona ya no orina pues puede que se acumule más selenio entonces en conclusión la tiroides se puede rescatar pero hay que tomar cartas en el asunto rápidamente lamentablemente la gran mayoría porque así es la forma de tratar de la forma convencional es se identifica el hipotiroidismo si ahí te va la pastilla y ya hay nódulos ah bueno pues hay que biopsiar y su seguimiento y ya pero si vemos un nódulo muy pequeño que a veces son muy chicos tan chicos que no se pueden biopsiar o no se puede hacer un estudio para saber exactamente que es o cuando el hipotiroidismo apenas está empezando y que esto es muy común y que yo he visto cada vez más seguido hay personas que tienen diabetes que están muy descontrolados y que me buscan porque quieren una orientación sobre cómo revertir este problema y que ya traen el perfil tiroideo realizado ya se hicieron en el estudio y yo veo que la tiroides funciona bien pero ya hay datos de alarma de que algo no está tan bien de que ya hay un problema tiroideo yo se los hago saber y la pregunta obligada de ellos es doctor necesito tomarme la pastilla levotiroxina le digo no no es necesario todavía tu glándula funciona bien dale tiempo chécalo en un mes en dos meses o en tres meses y vamos a ver y que es lo que yo he visto que hay mucha mejoría en este tiempo digamos que así y a los dos tres meses baja así y después ya se normaliza sin necesidad de dar otro medicamento y que estos no lo si bajan de tamaño no únicamente con el selenio el selenio es una excelente ayuda que hay que incorporar por supuesto si no sería un tratamiento incompleto pero también las demás intervenciones relacionadas a recuperar la salud restablecer el equilibrio hormonal bajar la inflamación y restaurar esa microbiota selenio 200 miligramos al día la inflamación se puede medir en sangre recuerda y hay que monitorear junto con un ultrasonido si se tiene mucho tiempo con el problema va a ser muy complicado porque a lo mejor esa glándula ya está muy pequeña y no hay tejido que rescatar yo soy el doctor Cota y este video lo estoy haciendo de esta forma porque en realidad era un en vivo tuve problemas con el audio el problema que tuve es que se le acabó la pila del micrófono y por eso lo estoy grabando de esta forma espero haberte ayudado y darte un poco más de claridad con estos temas de la tiroides porque si lo atacamos y lo identificamos en etapas tempranas lo podemos revertir por completo para que no dependas de la pastilla y deja tú que es una pastilla diario ojalá fuera así de fácil pero esta dosis de hormona tiroidea no es fija no es como que te vas a tomar 100 para toda la vida y ya no esto puede cambiar conforme subas de peso bajes de peso hagas otras situaciones simplemente el embarazo hay mujeres que se embarazan que a lo mejor durante el embarazo tienen que ajustar esa dosis entonces quitarte la molestia de tener ese pendiente de subirle bajarle la pastilla de estarte checando si ya te pasaste o no con este pruebas de sangre quitarte todo eso está al alcance de algunos casos no de todos lamentablemente pero si muchos y eso es lo que yo haría si yo empiezo con problemas tiroideos yo voy decidido a revertir y recuperar esa función tiroidea me parece que Frank Suárez tiene un excelente trabajo y una excelente información seguramente lo conoces mucho más que yo a él así que te invito a que le des un vistazo a la información que él tiene acerca de esta glándula para que conserves y trates de recuperar y restaurar la función de esta glándula tiroidea porque sin esto va a ser muy difícil de que tu azúcar baje de que tu colesterol se normalice y que regules tu peso ideal